Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madruganas Miércoles 11, 11 de octubre del año 2023 en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, paso a nivel de calle Luján La 9404 Con un cargado de piedra La escuché cuando estaba ahí, estaba en casa y cuando tocó bocina ahí llegando al paso a nivel Y ahí viene y tuve que ir corriendo amigo, por eso filme desde la esquina Gracias